o sea que en estos días que no paraba a llover todos los días, usted aquí no lo da sal y ni gana le daba de salir porque y si todo hay allí, al entrar uno allí, allí se escapa a caer uno así, al entrar así de liso, ajá, sí tengo que ponerme estos pedazos de caite porque si no se cae ¿de caite seguro usted? caite de uleva, usted de unos de llantas, quizás mi abuelo, esos son seguros ¿se acuerdan de la abuela de la damba? sí, de caite llantas le quedaban casi igual que los que tenemos del cepito ajá, algo así quedaban, sí como era pandito de los dedos, no le quedaba un zapato normal tenía que ser caite de llantas sí no, pero suya pata de sapo y la de él era tenía riuma los piedras picapiedras ajá, cabal como Pedro picapiedras vaya, ¿cuál es su nombre? Feliciana Feliciana ¿Cartagena dijo? catalán ah, catalán ¿qué catalana entonces? sí de España vino usted entonces ajá, este vaya, entonces aquí está grandecita la casita va usted sí como con cuántas láminas este se le cubre este aquí bastante va usted ¿cuántas, don B? 20 tiene que lado solo a aquel lado y a este otro y tiene las tendinas aquí son 30 son 30 ajá, 40 40 láminas incluyendo aquí también sí, desde allá le conté incluyendo también aquí no tiene nada incluyendo el cuarto de la muchacha va no, desde allá donde está el gordo la última que tiene el gordo ya ajá, desde allí y aquí sus paredes usted todas así de puro bambú reglita de bambú con nailo, lámina, cartón, lo que caiga lo que caiga andamos tapándolo ay, ¿por qué? ¿y quién le ayuda a hacer aquí la casita usted para andar remontando? pero aquí él es el que ayuda mire cómo está hecho tapando con nailo, cartón de lámina permiso y aquí quién duerme aquí duerme el muchacho, el cipote ah, ¿su hijo es? sí, hijo mío ah, ok es que estaba bien fregadita su casita va usted y aquí no hay manera de cómo arreglarlo usted cuando trabaja su hijo gana poco menos cuando trabaja él así como voy y lo dejó encerrado chugas para que hace como usted qué barbaridad chugas no, no alcanza para nada no alcanza a uno qué barbaridad cuánto va a ganar 60 para el mango al 15 imagínese ah, en una ascienda imagínese 60 qué galán que va a entrar a las 7 y aquello reunido porque ganiste 5 mil mensuales ajá sí, los diputados y otros reunieron para levantarse y otros no estaban aquí para no levantarse a las 7 camaradas por eso mejor le salen del canal porque no quieren levantar a las 7 cuando va a las 7 ¿cuánto? a las 4 yo estoy despierta yo echándole el desayuno y el muerto sí sí es que cuesta levantarse a las 7 o a las 7 de la mañana llegaron en vivo a decir saludito va a hacer una gateada y un rojito de 100 dólares camarada ¡juela! ¿qué es lo que dice hermano? jaja menos de una hora menos de una hora hijo, con 5 minutos que diga saludito y una enganchada 100 para la Jessica ¡juela! la loba decía que no le reportó la loba no hay que la loba pues sí me hablan de llamar ajá, o sea que era con intención de llamarla ajá que es otra cámara más pérdida para usted para ello va sí, sí tiene razón es menos inversión para mí vaya, entonces Catalina es lo que llamaba Feliciana Feliciana vaya, Catalán, Eva, Catalán vaya ni a Feliciana este le voy a proponer un negocio a usted ajá un trato le vamos a dejar las 4 docenas de láminas 2 docenas al máximo que nosotros estábamos dejando ¿verdad? pero al ver la gran necesidad que tiene usted aquí en su rachito le vamos a dejar las 4 docenas pero le pediría de favor nada más de que la cocina la separe sí, mire que yo hoy como he estado lloviendo pues ni allí cocinaba no porque me he salido para la calle porque entonces acaba de ajá, le acaba de molestar toda la lámina no, y haciendo así yo mejor cocino afuera y aunque esté lloviendo y aunque esté lloviendo allá mejor ahí se va con una sombrillita o un nailito tapándose para no mojarse mientras se pasa sí pero lo que pasa es que el humo es lo que más molesta la lámina la pica rápida imagínese que esa lámina es buena sí va a durar por lo menos unos 15 años va a durar por lo menos unos 15 años sí, sí si no se ahuma si no se ahuma y si no le moja jajaja mire como hay un día andado ¿se acuerdan del ciclón? sí como se vino una iglesia evangélica y entonces él anduvo recogiendo estas citas de la ¿qué hace? ya tiempo todavía hay andan los pedazos de la casa ¿por allá andan regados todavía? sí todavía andan todo entonces le dejaríamos las cuatro docenas de lámina yo creo que alcanza a cubrir de allá hasta allá y este vamos a pasar también su hija a ver también a dejarla ahí exactamente con el de sí, ya alcanza a cubrir todo como van a ser un solo tendido me imagino sería un solo tendido sí le vamos a dejar simplemente con tres docenas abarca casi lo que es de ella y otra docena más para ahí para ella sí, entonces prácticamente harían como tres docenas para usted y una docena ahí para ellos pero si hacen un solo tendido sería cubriría también lo de los gemelitos cabal un solo este pero si algún día ellos se van y le quitan la lámina no se dan a usted porque también sería la ayuda para ella ya sabemos que sí, sí, sí ajá vaya, entonces este bueno ellos viven separados para usted sí, separados vamos a pasar donde ellos para ver si les dejamos por ahí una media una docena más para que cubra por lo menos los laditos o algo sí, muy bien porque prácticamente son separados tendría que ser mejor separados sí, separados sí, porque allí está peor si, porque como caen más gotas sí, está peor ahí entonces es que él le ayudó a poner pedacitos de nail y latas encima, verdad del nail y ella es hija suya o es familia suya o es muchacho no, es mi nuera su nuera su hijo es que está con ella o sea, yo le digo que es mi nuera porque ese nieto yo lo crié es nieto ah, es nieto pero como yo lo crié él me dio más a mí ok, ok sí ok entonces es su tataranuela ajá tataranuera ajá, sí vaya entonces vamos a pasar ahí donde ella entonces también vaya entonces esta ayuda niña niña catalán adelante niña catalán este esta ayuda viene de parte de los suscriptores de Sabor 4K del canal así que si gusta agradecerle pues el agradecimiento sería para ellos y obviamente para Dios primeramente porque a través de él que se hacen estas ayudas así así que se gusta agradecer a las personas que miran estos videos sí yo les doy gracias también a ustedes que los han ayudado también porque si no hayamos donde buscar un apoyo ustedes nos han dado este apoyo yo agradezco bastante y a los que están ayudándoles a que se haga posible esto entonces yo agradezco bastante va a ser una gran ayuda para usted bastante bastante Dios guarde no le digo porque como estamos nosotros ahí afligidos y le decía yo si quiera voy es que para en esta gran llovedera vinieran le digo yo me dice él yo la pongo una por una la voy poniendo para pasar la emergencia pues sí pero pero de todo modo es bien peligroso andar también allá arriba cuando está lloviendo porque se pone liso y todo y más que la lámina está podrida pues sí está podrida y hay palitos que se le puede cambiar porque está podrida también este entonces imagínese que la lámina podrida y se para mal peligroso se puede caer se puede rayar y toda la cosa y si anduvimos repartiendo en lugares así como estuvo bajo la lluvia pero también nos tomamos una pausa porque pues si nunca no ha parado de llover entonces dijimos mejor vamos a continuar nomás termina la lluvia ayer terminó y aquí andamos ya de nuevo en acción en movimiento así es gracias a Dios fuimos a vivir unas aventuras ahí también en el río usted mero mero con adrenalina en la crecientada nos tirábamos mire usted pero aquí estamos vivitos y cuidando gracias a Dios así es nos cuidó así que le vamos a dejar sus cuatro docenas y vamos a pasar ahí donde su nuera también a ver cómo está la situación de ellos bueno entonces con permiso gracias oye si hay conejitos también están chiquitos ¿cuándo nacieron ustedes? de aquí ya como cinco días pero como allí en el agua por el frío se ahogaron hoy que los fuimos a ver solo como tres tal vez se crían mejor se los trajo para acá porque mejor los eché ahí en la jablita que estén encerrados ahí no va la conejita para que les dé mamar si cabal yo decía que estaba lloviendo siempre escuchaba el ruidito ese las uñas son pero bueno que tiene todo animalito aquí todo animalito ah parece que traía la sombrilla que para la lluvia era buena buena puedo pasar aquí bien pase vaya como estuvo aquí con la lluvia ay no hombre todo se me mojaba buena usted muchacho de la muchacha el muchacho la muchacha vaya muchacho y aquí aquí viven ustedes cuatro prácticamente con los gemelitos también vaya entonces su mamá dice que es su abuela pero usted le dice mamá a ella ahí me dice él a mí mamá mamá no yo le digo a él mamá mamá digo yo ¿cómo estás tenés con los chon? tengo 18 años 18 años ¿y qué se siente tener gemelitos? se siente algo algo hermoso pero a la vez algo difícil algo pesado porque imagínate más que todo para la mamá que imagínate para darle de mamá tiene que tener uno aquí otro aquí y como no maman solo pacha solo pacha pero le das vos con uno y ella con el otro si no hombre como ya se acostumbraron de que se acuesta y se le pone un trapito y ahí se queda como un huevono no le gusta agarrar la pacha no pero tan chiquito todavía ¿cuántos tienen? ¿cuántos tienen? así como las nueve ya empiezan a agarrar las pachitas solo usted ya la agarra no solito de los años a los años él la agarra así viera este cómo es para acuerde la lechita aquella como la chupa camarada imagínese que aquí van a llorar y ríe miren no no y van a chucar si a dónde con los dos niños ah si gemelito le va a trabar imagínese quien este cuartito están viviendo cuatro personas y cuando los niños crezcan y cuando andan caminando y andan caminando en esta sala aquí no es que es bien difícil lo bueno es que es abuela o sea mamá pared y abuela de los niños pueden salir allá los niños allá cabal está más grande aquí mira fíjate que ahí a tu mamá le vamos a dejar cuatro docenas de láminas que con cuatro docenas le alcanza para cubrir todo esto del techo hasta todo esto quizá lo recomendable para vos no sé si será independizarse y hacer un poquito más alta también la casita porque está bien bajita o sea como levantar la parte o algo no sé si tienen espacio aquí en el terreno y si no pues ni moda solo cambiar el techo y este te vamos a dejar aparte las cuatro docenas de ella le vamos a dar una docena también a ustedes separados para que puedan proteger aquí los lados para que estén un poquito más este más privado y puedan travesear ahí a gusto porque manate aquí ponen a travesear no lo dejan ajá pues sí allá te ponen callate le voltea el calzón miren los hipotes son los pícaros andan viendo que miran si porque imagina viene un bichito por ahí que están haciendo esto porque oigo una gritazón ahí por ahí si es cierto es que uno de los niños es pícaro y cuando medio escucha una bullita ¿chugar? no está chugada no es curioso que pasan así en medio le tiran pego de la becci ahí va porque hasta huele más se oye que la cama rechinda ajá que vale rapidito busca los bichitos a ver que le está haciendo este a mi tía y vienen a ver bueno entonces vamos a dar una docena de láminas para que puedan aquí poner un poco más de privacidad allá a su casita al cuartito mejor dicho y este y si pueden ampliarle un poquito y le sirve mejor para ampliarla pues déjenle la cosa que los niños también cuando vayan creciendo estén también un poco más cómodos así que le vamos a dejar una docena adicional a ustedes en total van a quedar cinco docenas aquí en esta casa esta ayuda viene de parte de los suscriptores de Sabor 4K del canal de YouTube así que si gusta agradecer denle con todo colochón agradecerle a los señores pues no sé si están jóvenes o ya están señores ahí ya vemos de todo ustedes ahí ya vemos jóvenes como nosotros hay pipianes de todo de todo de todo de todo si vea que hasta ahí es uno mira de los mercados ya me agradecerles pues realmente porque los ayudaron pues con las láminas pues si ven pues ahí nosotros también pues tenemos necesidad de eso y se les agradece mucho pues bueno ahí está entonces bueno chipotón como le haces cuando cuando encontró la diana allá con Armando como que Silvana estaba yo asustado cuando yo paso por ahí el par de ellos dice dice el camarada que cuando escuchan un grito aquí un montón de bichitos que vienen a ver por todas las varitas a ver que miren hasta le apartan las varas así así le apartan las varas para para venir a que lo que encuentran aquí le gusta a ella esta casita mía ya hoy que la jessica le buena no la única opción no 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 ¿cuál es tu nombre? mauricio mauricio entonces ahí te vamos a dejar la rosera y te vamos a dejar clavos también para que pueda reparar aquí la casita bueno compromiso hay un vapor da calor pase 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 primero la dama hay tener dama va gracias 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 como están los colchones bien? durmiendo nueve meses tiene ya nueve meses y nacieron a los seis meses siete siete a los seis va ¿viste la hembrita? no hay barón ¿qué es la hembrita? vaya gracias porque tienen nueve meses pero se ven como que fueran de seis más o menos por ahí se miran así como tres meses atrasados pero pero no enfermitos no le salieron pero de gripe cosas así no ella es niña entonces y el varón entonces la parejita la aliote que chivo oye acá me va tiene buen calibre no que dispara ah yo pensé que lo había visto el calibre usted puntería dice en ese caso eso buena puntería así estoy yo voy a agarrar otro paro yo tengo también de veras hazle presto a la muchacha vaya Nayeli vaya Nayeli para acostumbrarnos ya los niños no pero de dos en dos dice las hace cesáreas que hermosa que sufre mire que lindo mire que sí es para ese hijo de la Nayeli muchacha bien bonito los ojos así bien bien mire más el varoncito mire agarra a la Nayeli y si parece su hijo mire usted no si es para eso en los ojos se parece bastante como no es cuando los abre hola colechón se ha clavado con la camisa nano ajá colorcito cabal colorcito marica que anda cuál es su nombre usted Carla y usted llegó también allá a la sede o quien llegó su mamá nomás digo su suegra no mamá su mamá llegó su mamá quien su mamá no yo no vivo aquí no pero quien llegó allá a buscar la ayuda de la lámina allá él mi esposo ah el muchacho que llegó ah ok bueno entonces ustedes llegaron a buscar la ayuda y por aquí está la ayuda ya la pareja pero así se dice para no decir para no decir mi marido ajá porque marido marido escucha muy muy pesado para no decir mi hombre ajá cabal cabal bueno entonces este va camarón hola cuando ellos se acompañan y van a decir mi esposa mi esposa mi mujer dice normalmente ahí déjale las cosas a mi esposa y mi marido mi vieja dicen así bien pesado escucho yo que es mi vieja mi amor ahora mi esposa anda anda suñita como así ayeli ha decidido atajarla ahí bola ajá así a ti me parece la mayeli hola chiquitín quiero agarrar la cámara uy yo yo ya basta así va quíteme bueno con permiso vamos a continuar aquí quíteme esa cámara de allí yo no quítela que ahorita le reviento la no les creo vergüenza le da a quién no ha no No, no.